A 20 años, del 19 y 20 de diciembre de 2001. Hace 20 años, ¿dónde estabas? Y hoy, ¿dónde estás? Bueno, estamos acá en esta segunda entrevista, a 20 años, del 19 y 20 de diciembre del 2001, aquellos hechos históricos que sucedieron en nuestro país y que cambiaron en parte la historia y lo que estamos viviendo hoy como argentinos, argentinas, y en particular como mendocinos y mendocinas. Y en este caso, estamos con Raúl Salazar, él es camarógrafo del Canal 7. Y bueno, la idea, como decíamos recién, era poder tener diferentes versiones, diferentes voces de ciudadanos, ciudadanas, trabajadores y trabajadoras que hayan vivido y cómo vivieron esos sucesos del 19 y 20 de diciembre. En primer lugar, la idea es que nos cuentes un poco cómo te tocó vivirlo a vos, digo, como ciudadano, como trabajador, en aquellos meses, 19 y 20 de diciembre del 2001, y también el contexto, porque recordemos que eso fue un hecho puntual, pero que hubo situaciones que se fueron dando a lo largo del año. Sí, nosotros en ese momento, de lo que estoy tratando de recordar de la época, es que nosotros estábamos en forma precarizada. Yo había entrado a trabajar en el 98 al canal, tuvimos un año, nos hicieron renunciar y después entramos en lo que es Servigraf, una cooperativa de trabajo, que trabajábamos, volvimos a trabajar para el mismo canal. Y bueno, estábamos inmersos en el mismo problema que tenían todos, que no se conseguían las cosas, que salían muy caras, que no nos pagaban, y bueno, y a la vez teníamos que cubrir las protestas, las marchas, y al representar un medio como era el canal, nos decían nosotros, ustedes no saben lo que es, sí, lo sabíamos porque lo pasamos, pero no podíamos explicarle a la gente. Fue una cuestión muy dura, por ese tiempo también tuve a mis hijos, y donde se nos complicaba todo, porque ya mientras uno es solo, más o menos saca pecho de otra manera, pero cuando tenés hijos atrás, tenés que buscarle la vuelta. Y, no sé, fue una época muy difícil, o sea, con el tiempo, después revisando cosas, viendo notas, es como que si uno mira la película para atrás, se empieza a dar cuenta de que había señales de que esto iba a explotar y que esto iba a pasar y que esto se venía, y bueno, y se vino. Como trabajador me tocó estar justo de vacaciones en ese momento, lo viví desde mi casa, lo vi como una cuestión muy triste, me sentí mal por mi propio país, no salí a la calle, no salí a protestar, pero, no sé, lo sentí de otra manera, lo viví, no me gustó para nada, no. Sí, cuando volví a trabajar, que eso ya fue para los primeros días de enero, una protesta docente, que había muchas en ese momento, se produce un disturbio en la entrada, por lo que es la entrada de la guardia de casa de gobierno, empiezan a haber forcejeos que querían entrar y policías que no dejaban entrar, y desde adentro largaron como, activaron un matafuego, y salió una bocanada, todos pensaron que eran gases lacrimógenos, salen corriendo, quedó una persona tirada, que la veo gateando, y yo me asomo hacia el lugar, y empezaron a caer a llover piedras, y se cayó una en mi cabeza, medio ladrillo en la cabeza, me cayó, quedé medio inconsciente, y ese fue el recibimiento, otra vez al trabajo de esa época. Bueno, y vos decías, hiciste mención a la situación que había vivido de precarización laboral, lo que era como, digo, no estamos lejos de eso que en otros hechos suceda en la actualidad, pero en los 90 era como la norma. Sí, sí, era lo que había desde Menem para acá, es lo que se venía tratando de hacer, imponer, y se iba imponiendo de a poco, y era la norma, era la forma de precarizar laboralmente, o sea, que las empresas no tuvieran empleados en blanco, sino que tuvieran por terceros, y en realidad era lo mismo, hacías el mismo trabajo por menos plata. ¿Y qué te dejó como aprendizaje, como ciudadano, como trabajador, estos hechos del 19-20? Vos decías que te dolió mucho como persona, te dolió el país, bueno, pero en ese dolor vos sentís que algo podés rescatar de lo que sucedió y de lo que fueron los próximos 20 años en la Argentina. Sí, yo creo que de ese momento, pero es como que siento que todo el ser humano lo olvida, o los pibes que no lo viven, lo sienten de otra manera, pero sí me enseñó que había que pelearla, había que luchar, había que salir a reclamar derechos. No lo hice en ese momento, me tocó hacerlo después, lo hice después, y sí me dejó eso como enseñanza, que las cosas hay que pelearlas, hay que lucharlas, hay que ir por los convencimientos, y veo como que ahora, después de tanto tiempo atrás, es como que está otra vez todo más tranquilo. Me pareció lo de la minería, me volvió a recordar un poco esto cuando se tocó la 77-22, que salió toda la gente a la calle a reclamarlo, y bueno, era una forma, había que pelear, había que lucharla, había que salir y había que salir a la calle, por más que los políticos nos dijeran determinadas cosas, y me parece que eso es lo que aprendí, me parece bueno, como cuestión buena, lo malo es que veo que mucha gente olvida, y que las cosas pasan, Pepe Sibrián lo dijo la otra vez en una entrevista, que le preguntábamos sobre la pandemia, y dice, y generalmente el hombre olvida, no tiene mucho aprendizaje, hemos vivido guerra mundial, hizo referencia al 2001, hizo referencia a un montón de cosas, y la gente se olvida, y bueno, están los que se acuerdan de tratar de recordarle a los demás, o hacerle ver cómo fue la cosa. En parte la idea es poder esto, rescatar esto, lo que fueron estos 20 años, lo que significó esos hechos del 19 y 20, todo lo que fue el contexto previo de los 90, la precarización laboral, el avance y la profundización del neoliberalismo, y hoy a 20 años también, la idea es que, además de recordar, que preguntarte vos, Raúl, si vos crees que, en ese momento surgió como la valle, la frase del que se vayan todos, vos creés, digo que, más allá de los nombres particulares, o de ese que se vayan todos, hubo personas, hubo situaciones que se fueron, o que hoy aún perviven a 20 años, similares a esos hechos. No, yo no creo que se hayan perdido, sino que se han reagrupado, y han aparecido en otra forma, me pareciera una película de ciencia ficción, vuelve el brujo por otro lado, pero me parece que es así, que han vuelto, que hay que estar atentos, que hay que seguirla peleando, que las cosas no se terminan, que siempre giran, dan vueltas y vueltas, y bueno, estamos en un punto que me parece que no hay que olvidar, que hay que pelear, y hay que seguir reclamando derechos, donde ahora, en ese tiempo, volviendo al tema de la precarización laboral, en ese tiempo, te hacían trabajar en una cooperativa, y ahora te dicen que el trabajo en casa, el home office, es como para no gastar ni en computadora, ni en internet, ni en otras cosas, y seguir de una manera u otra precarizados. Eso es lo que humildemente veo, o sea, como que todo vuelve, y todo y otra vez, bueno, pero que el 2001 me dejó la enseñanza que hay que pelear, y hay que seguirla peleando hasta el final, hasta que se pueda. Bueno, clarísimo, digo, yo te iba a pedir como finalmente un mensaje, pero me parece que en esta última respuesta está el mensaje, de que todos y todas debemos seguir peleando y reclamando nuestros derechos, ya sea salariales, derechos laborales, se menciona el medio ambiente, la ley 7722, y tantas cosas que como mendocinos y mendocinas se han reclamado, digo, que vos también hacías que exceden a los gobiernos, no es un reclamo a un gobierno en particular, o a un gobernador o gobernadora en particular, sino a un sistema. Sí, es un sistema, es qué es lo que queremos ser, a dónde queremos llegar, y qué es lo que queremos para nosotros, para los que vienen, para todos. Bueno, te agradecemos Raúl, no, gracias a ustedes, por la visita, gracias a ustedes por creer que lo mío vale algo, pero bueno, es muy importante. Lo importante, una de las frases más históricas del canal es, la voz la pone vos, y todas las voces importan, ¿no? Entonces, y por ahí en estos momentos, en estos hechos históricos, se suele convocar a, en los canales, digo, los grandes medios, a sociólogos, sociólogas, cientistas políticos, economistas, y la idea es poder hacerlo con la voz de personas, de gente a pie, como se suele decir, y que también así es una manera de rescatar y recuperar la historia. Sí, y que siempre tienen algo para decir. Bueno, entonces agradecemos a Raúl, vamos a despedirnos de esta segunda entrevista, y seguiremos entrevistando y escuchando voces de compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras, de cómo han vivido ese 19 y 20, y cómo están hoy a 20 años del 19 y 20 de diciembre del 2001. Hace 20 años, ¿dónde estabas? Y hoy, ¿dónde estás?